Amor... Ay, mira, que tecita mi amigo, eh. Amor, no, 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 no la mires, no la mires, no la mires, no, 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 no. Hijo de esa mierda, maldita sea, corre. Chao, cállate de cerro. Amor! Que estabas mirando, eh. Amor. Amor, que estabas mirando. A ver, vamos a ver. Ah, buena, sí, sí, eh. No, 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 calvo tan... Otro calvo, no, a mi enamorada le gustan los calvos. ¡ACHE TU MADRE! Amor. ¿Bajamos puntos? ¿Te gusta como estoy? No, estoy a punto de bajar. Ahora sí, ya valieron madre. Ya, amor. Ya está. Yeah. Yeah. Ya me la cogí. Uh-huh. 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 ¿Te gusta? Me gusta ahora a ti. Jajajaja. Recuperate de eso, pedazo de chatarra. ¿En serio? O sea, soy el único que disfrute entonces... No, ya no quiero. No, por mí que me diga. Bye. ¿Mi qué? ¡Ay! ¡Tengo gente! ¡Tengo gente! ¡Uh! Le baje, le baje, le baje. Amor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Creo que viene su dúo. ¿Dónde está? Debería de estar por ahí, amor. ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! Amor, cuida, 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 cuida. Son dos, mi vida, son dos, son dos, son dos. Cuidado. Uno está en la garita. Y otro está donde la calle. Y se acuerda que atrás sí, tenemos 100. Sí, 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 sí. Pero yo creo que sí hay ahí, ¿no? Amor. Sí. Vente, vente, le baje, le baje, le baje, le baje. Pero no le vamos a dejar reivir, ¿ok? ¿Vamos? ¿No hay? Sí, sí, estaba gritando. Hace rato estaba yendo de uno. ¡Uy! ¡No te escuché! No te escuché. No te escuché. Eh, tal vez estaba concentrado, ¿eh? Es que no te escuché. Fue centradísimo. Mmm. Mira, 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 mira. A la chiquita. Vente, guapa. Cúbrete, cúbrete. Activaron doble cerro. Activaron doble cerro. Amor, 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 amor. Fíjate los cortados. ¿Por qué hay uno que está ruciando? Hola, baby. Cúbrete. ¿Cómo está? Ah, sí. Aún está ahí por ese lado por derecho. Sí, 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 sí. Una te preocupa ya. No. 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 varió a tu fales. Sí, sí. ¡Me Hay... Piso amor! Piso. Somos los mejores, mi amor Estoy nervioso, mi vida ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Gente, gente! ¡Piso! ¡Revíntalo, revíntalo, revíntalo! ¡Revírtalo! ¡Ay, hijo de esa mire! ¡En serio me quieren matar a mí! ¡Ay, no! Sí, me va a matar ¡Amor, tenemos que avanzar! Queda 27 segundos, avanza, 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 amor ¡Avanza, mi vida! ¡Buena, buena, buena! Recuerda que tenemos a los costados también, amor ¡Córrele, correle, correle! Recuerda que tenemos a los costados, ¿eh? ¡Avanza! ¡Avanzamos! ¡Córrele, mi amor! ¡Córrele, correle, correle! ¡En serio, amor! ¡En serio tenemos que ganar esa partida! ¡Mira, mira, y la garita, la garita! ¡Ah! ¡Amor, la mataste! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Avanza, avanza! ¡Yo te cubro! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Amor! ¡No, ya no tengo vida! ¡Voy avanzando! ¡Ay no! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ya no tengo vida! ¡Ya no tengo vida! ¡Me voy! ¡Amor! ¿Y el de arriba? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas, amor? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes paredes? ¿Tienes paredes? ¿Tienes paredes? ¡Una! ¡Ya toma, toma, toma! Toma una más, toma una más Vale, va a reventar, va a reventar, tiene, va a reventar, tiene, va a reventar, nos enfrentamos primero al de costa, ¿ok? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¿Tienes curas? ¡Y bomba abajo! ¡Muerta! ¡Uhh! ¿La mataste? ¡Hay otro! ¡Ay! ¡Hay otro! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! Amor, córrele, córrele Tú puedes, tú puedes, amor ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! Quedan dos, quedan dos No tengo curas, amor, no tengo curas ¡Dame! ¡No tengo curas! Ya, espérame, espérame, espérame Toma Amor, amor, toma, toma, tengo curas, tengo curas, toma, toma Toma, amor, toma, toma Amor, amor, amor Toma, 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 toma cura, toma cura, toma cura Amor, amor, espérame, espérame Vamos en truco, vamos en truco A ver, a ver ¿Cómo es esto, amor? A ver, salta Así, amor, así corre al otro lado Por el otro, amor Por el otro, amor Espérame A ver, aquí tengo uno ¡Muerto, amor! ¡Muerto! 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 Mi amor, dame un beso, dame un beso Ven, amor Cae, cae Yo te atrapo, cae Yo te atrapo Ven ¡No! Mi amor Di porque te amo, mi amor Porque eres la mejor tira Eh 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 ¡Suscríbete al canal!